¡Hey! Bienvenidos señores y señoritas a la décima emisión de Lancaster. Yo soy James de Aurel y si hay algo que nos gusta más que jugar videojuegos es hablar de ellos. Hoy me acompaña el señor Player 2. Bienvenido, ¿cómo andamos? Bien hermano, contento porque ya estoy mejor, ya no tengo nada. Y bueno, sufriendo un poquito aquí la inseguridad que está habiendo en Bogotá, que está tenaz. Por ahí me tocó darme a golpes por un ladrón. ¿Qué? Pero, pero bien hermano. ¿Cómo así que se dio día a golpes? Pues el desgraciado hermano, uno por idiota, por ayudarlo, pensé que estaba parado en la moto. Y el desgraciado me dijo, ¿dónde es Calvire? Y le dije, sigue aquí derecho hermano y baja por la 90. Cuando de un momento a otro me dio la mano para darme las gracias y me sacó ahí el revólver. Me quitó billetera, reloj, el portátil con la maleta. No jodas, hermano. El celular. Y ya en lo último me sacó la piedra y vi que dejó pagando. Cuando se fue a ir vi que dejó pagando ahí la maleta hermano. Y me levanté encima, le quité la maleta de la moto y lo abracé para que pues no sacara el arma. Y empecé a gritar estilo Flanders ahí como loco. Y me dijo, auxilio, auxilio. Y hermano, y llegó la policía y todo. La policía no, un vigilante que estaba por ahí. Y pude recuperar todo. Cuando lo boté al piso de la moto, le quité todas las vainas. Sino que el idiota, el vigilante, lo dejó escapar. Pero bueno hermano, ahí por fortuna no perdí nada. Uy marica, mi respeto. Es muy, muy, muy valiente usted compadre. Sobre todo mantuviendo un arma. Sí, pues digo, ¿no? Porque yo no la vi. Pero igual, no, pues también de mamá. Marica, yo mi 1.90. Entonces también. Ah, bueno, sí, también a todos. Si tenía la ventaja física, también aprovecharla. Porque pues pago la tiene. Ah, bueno, me alegra, me alegra. Entonces porque, oye, usted es el más temerario de todo el podcast. Sí, no, hermano. Y me toca hacer un baño de hierbas porque esta suerte sí está muy maluca. Sí, sí, sí. Pero no, ¿para qué? Pero sí la inseguridad está una mamera. Y bueno, y tenemos el regreso de Befequer. Mi hermano, ¿cómo andamos? Pues bien, hermanito. Bueno, pues es que hace rato no me pasaba por acá por varios motivos. Mis cumpleaños que realmente tengo un lapsus mental de lo que fue antes de y después de. También los cumpleaños de mi madre. Ustedes saben también, pues el trabajo uno a veces le impide reportarse. Y sobre todo porque los domingos, pues con unos amigos y unas amigas hemos corrido de que dan película. Entonces también por ese lado, pues yo a veces trataba de hacerlo desde el teléfono. Bueno, pero pues no se fue. Y no, bien, en general bien. Por ahí cosas para contar, liberé el platino de Far Cry. Y estoy súper enganchado. Pero, o sea, me llegó el juego ayer. Se lo compré incluso a un laneros, a Raciel. Y le compré Metal Gear Solid 4, hermano. Y me tiene pero engomado, súper enganchado. Siempre me ha gustado ese tipo de juegos así. Entonces me tiene ahí. Mejor dicho, ya me lo va a acabar. Me alegra, compadre. Bueno, ya usted se adelantó a la pregunta de qué andamos jugando. Pero ya usted nos dijo, entonces, don Pellertú, ¿qué andas jugando? Bueno, pues ahí disfrutando del GTA Online en lo que se puede. A curiosito, la verdad me ha gustado ahí porque conseguí ahí una crew bacana. Entonces pues la ventaja es que siempre hay misiones ahí por hacer y maricaditas. Y dándole al hermano, increíblemente, retomé el Reach. El Halo Reach para unas partiditas ahí online. Ese sí es un vicio que no he dejado todavía, el del Halo. Y pues Halo 4 sí no me gustó mucho el multiplayer. Entonces, ahí dándole a eso. Sí, eso escuché que mucha gente se decepcionó del multi de Halo 4. No, nada. Yo así, pues, ya que ustedes están contando cosas por fuera, pues, ¿qué? ¿20 días sin fumar? Pues ahí vamos, haciendo la... Les dando la buena lucha. ¿20 y comadre días sin fumar? Eso es todo un logro ya. Yo fumo desde los 18 años y tengo, ¿qué? ¿26, 27, 28 años? Bueno, no me acuerdo bien, de 27, 28 años. Lo que pasa es que yo detesto mis cumpleaños. Entonces, si hay un día que detesto en el año es ese. Entonces, yo casi nunca le paro bolas a mi cumpleaños. Y no me acuerdo que casi nunca se bien queda tenido. Entonces, pero la verdad es que llevo fumando desde los 18. Y ya casi he ido para 10 años fumando. Entonces, no, mariqui, ya tocaba dejarle, bajarle esa vaina. Porque la verdad es que me da, me da yello. Entonces, que a futuro un cáncer o me... O sea, mejor dicho, lo que más me da miedo es esa vaina. Porque hace poquito me monté en un Transmilenio, mariqui, le vi a alguien el hueco ese acá en la garganta. Se fue con rible. Ah, uy, sí, esas penas. No, mariqui, yo se lo vi. Y yo, uy, no, esa vaina me timbó. Y yo dije, no, mariqui, a la chimba. Yo como que tengo que dejar de fumar. Aprovechemos que todavía supuestamente estoy joven. Entonces, nada, llevo 20 días sin eso. Y pues, da durito, pero pues, ahí vamos. Ahí vamos. Y de juego, pues nada, sigo todavía con el Diablo 3. Ya nivel 60, nivel 15 de Paragon. Y nada, dándoles. La idea es terminarlo de aquí a finales de este mes. Y sacarle platino. Y puesto que me gusta mucho, entonces sacarle todo lo que puedo. Y pasar al Kingdoms of Amaru, que lo regalaron por el Plus. Y ese me entramos en su momento. Y quiero jugarlo, entonces comenzar con ese. Y luego, por fin, algún día termine a pasarme el Tales of Siglia. Y ya en diciembre esperar que me llegue la versión coleccionista que pedí de South Park. Y todo eso ahí sí. Pero bueno, eso es lo que vamos ahí. Entonces, listo, señores. Comencemos ahora sí con lo bueno que son los temas. Más el primer tema, que es un tema, entre comillas, polémico. Pues por lo menos en el foro lo era en su momento el tema de la piratería. Se volvió un mierdero muy bravo. Pues es eso, la piratería. ¿Ustedes qué opinan de la piratería? ¿Desde qué punto de vista la enfocan? ¿Es buena? ¿Es mala para la industria? ¿Si hace tanto daño como dicen? ¿Es puro cuento? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces comencemos. Don Pellechu, ¿cómo la ve usted? Pues hermano, yo tengo una posición, digamos, medio-medio. Es decir, yo por ejemplo tengo el Play 3 y es así 100% original y le hago al esfuerzo a mis jueguitos. Tengo mi membresía Plus, pues parece muy bacano y, o sea, apoyo muchas cosas. Pero digamos, el Xbox, por el contrario, mucho tiempo también lo tengo original y compro muchos juegos. Pero definitivamente ya desistí y la tengo completamente pirata. Mi opinión, hermano, es... Yo pienso que la piratería es mala y buena. Parece opinión de reina. Es decir... Yo sé, pero muy despacito. Eso. Es mala porque, pues hermano, a mí me parece que no se está retribuyendo a los desarrolladores de juegos a la larga. Quienes son los que le gastan tiempo. Y yo me pongo a pensar, yo tengo muchos amigos desarrolladores, yo soy ingeniero de sistemas. Y digo, hermano, qué piedra que no le reconozcan a uno. Independiente que sea un juego malo o sea bueno, pero pues es algo que uno está disfrutando. Pero también pienso que es bueno porque le da la oportunidad a mucha gente que no tiene los recursos de poder probar un juego. Me parece que el punto de inflexión para mí está en que si algo me gusta mucho, o sea, hago la inversión y le voto ahí mis pesitos a los desarrolladores para que ellos también sientan de alguna manera, hermano, que no todo es piratería y que no están echando el saco roto ahí todo el esfuerzo que están haciendo, pienso yo. Listo, mi hermano, me parece. Don Besecker, usted, cuéntenos. Bueno, pues yo siempre he tenido también una opinión dividida y como muchas cosas en la vida, pues así como también lo dice Player, pues también soy ingeniero de sistemas y tengo que darle el lado, o sea, las dos caras a la moneda. Y pues por un lado, pues bacano, si uno, si se va de pirata, pues tiene los juegos gratis, le vale mierda ciertas cosas, por ejemplo, que no tiene que pagar nada, todo lo consigue uno en internet, eso sí se va a demorar porque descargando un torrent y más que, por ejemplo, un juego de Play 3 no baja de 8 o 9 gigas en un internet promedio, que puede ser, por ejemplo, de 2 o 4 megas, se demora uno siempre, pero bueno, eso no es el caso. Y la idea, pues, de tener lo original es por ganar como esos plus que le dan a uno, por ejemplo, el de jugar en línea, que pues yo cuando fui a comprarme mi consola, yo decía, bueno, si quiero juegos piratas me voy por el lado de la Xbox, que sale más, como más económico, pero si quiero original y para jugar en línea, entonces me voy por la Sony, pues porque, por ejemplo, ahorita uno tiene que conseguirse la FAT o la Slim, pero la Super Slim creo que no han podido todavía esto, pues romper la seguridad para ser esto, o sea, tener juegos copia. Entonces, pues yo miré por ahí, yo dije, no, yo, yo como persona, entonces yo quiero, por ejemplo, la posibilidad de jugar en línea, quiero, le vi más ventajas al Play 3 que al Xbox, en cuanto a, pues, lo que estaba hablando y lo que decía Player 2, de que fue puta toda una vida teniendo plays piratas con juegos chiviados que costaban 2 mil pesos, pues, ya estoy trabajando mareca, pues, ya puedo darme el gusto de comprar mis cosas originales, entonces, también lo vi mucho por ese lado y, pues, yo compré original, pero eso ya sí depende de cada persona, o sea, cada persona es la que determina qué condiciona la compra de pirata o no. Eso es lo que yo puedo, pues, decir y opinar. Listo, compadre, pues, ¿yo qué les digo? Yo no voy a, yo voy a comenzar dejándolo claro, y es una cosa que vi mucho en el tema este de la piratería en el foro, que es que mucha gente lo pintaba como si no fuera un crimen. No, la piratería es un crimen. O sea, dejemos eso de entrada, claro, sí. La piratería es un crimen y uno, en teoría, es un criminal porque está aprovechándose algo sin pagar por ello. O sea, eso no, aquí no nos vamos a escudar ni nada, si vamos a ser sinceros. La piratería es un crimen. Y no solo porque la ley lo dicta, sino porque usted es muy rata, pues, irse aprovechando el trabajo de otro, agarrárselo como si nada. O sea, el mundo no funciona así, en este mundo capitalista no funciona así. Entonces, ahí, eso, por ahí. Es un crimen, ajá, sí. Pero, igual como, como, como decía Player 2, el mundo no es de blancos y negros, el mundo es de matices y de grises. Entonces, hay que entender que la piratería tiene sus dos caras de la moneda, tanto la buena como la mala. ¿Cómo puede tener un crimen una parte buena? Pues, en este caso, es muy sencillo. O sea, es la, la, la puerta de entrada, la accesibilidad. Yo les digo una cosa, y no sé si ustedes estén de acuerdo, pero si el Nintendo original no hubiese sido tan fácil de piratear, esa vaina no sería tan popular como, o sea, estamos hablando, voy a, me quiero referir más que todo a, a este mercado nacional colombiano donde estamos, no, cuando vaya a hablar del mercado mundial o de primer mundo, me referiría a eso más bien. Pero, eh, ubiquemos en el contexto de Colombia, 1986, 1990, más o menos esa época, que es que tiene que haber llegado el Nintendo original, eh, un aparatico de esos, eh, imagino que original hubiera costado un ojo de la cara, y los juegos un ojo también de la cara, porque esa vaina era puro contrabando. Eh, ¿se imaginan donde hubiera sido tan fácil de piratear? O sea, ¿quién carajos hubiera jugado esa vaina? ¿En quién carajo le hubiera comprado? Nadie, ¿cierto? No, nadie. O sea, hubiera sido muy complicado que esa vaina hubiera tenido la penetración que tuvo en muchos niños, porque sí, los gamers no somos la gran cosa, no somos un grupo gigantesco en este país, pero siempre somos un numerito decente, y ese numerito decente estoy seguro que, de no ser por la, de no ser por la facilidad de conseguir, y de piratear, y de, y de, y de, y de distribuir el Nintendo original, el Nintendo Entertainment System, pues, evidentemente hoy no seríamos tantos. Eso comenzando por ahí, luego viene, pues, el Super Nintendo, que ya era imposible piratear, y eso, pero luego vuelve a la época de PlayStation 1 y PlayStation 2. O sea, yo, por ejemplo, yo soy veterano del NES, del Nintendo, pero muchos entraron esta vaina en el Play y en el Play, en la época del Play y de PlayStation 2, que como bien decía B.C. Kerr, eran juegos de 2.000 pesos, máximo 5.000, dependiendo de, de la cara de huevón que le diera a usted tipo de sandrecitos, sandrecitos de confianza. Entonces... Yo los primeros los pagué como a 10.000. Ajá, sí, bueno, sí, se la dieron. Entonces, imagínese usted, y normalmente en esa época, pues, eh, la gran mayoría éramos, éramos jóvenes. O sea, ya eran muy pocos los cursos en esa época, ya gente con trabajo y todo, que pudiese mantener su, su gusto. No, la gran mayoría de, 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 del mercado de esas, de las consolas en esa época éramos jóvenes. Entonces, imagínese usted, joven, ya sea en el colegio o en la universidad, y usted pagando juegos de 130.000 pesos. Hombre, no se juega en todas las, en todas los 5, 6, 7 años que duró el Play 1 o el Play 2. Marica, se hubiera pasado por ahí 5 juegos nomás. Entonces, esa parte de que fuera tan barato le permitió a usted conocer muchos juegos, le permitió jugar muchos juegos, le permitió definir su perfil de jugador, si a usted le gustaban los de tiros, le gustaban los de fútbol, le gustaban los de deporte, los de carro, los RPG, los JRPG, los de aventura, etcétera, porque es que la cantidad de juegos que uno se jugó en esa época es absurda, no solo por la cantidad de tiempo libre que uno tenía por ser el colegio, sino también por la facilidad con la que usted conseguía juegos. Y si a usted un juego no le gustaba, lo cambiaba y tal, tal, y seguía jugando juegos porque, pues, 2.500 en esa época tampoco es que fuera una millonada, entonces no volvía tanto perder esa plata. Entonces, esa facilidad de la tirateada de conseguir juegos, pues, primero que todo, permitió conseguirlos porque eso es lo primero, que conseguirlos. Porque acá conseguir esas consolas era un camello. En esa época, la gente que no sepa o que sea muy joven, en esa época conseguir los videojuegos era un camello, distribuía los oficiales no había, o si no eran muy pocos, y vendían las cosas con un ojo de la cara. O sea, conseguir un juego original de PlayStation en este país era casi que imposible. Entonces, primero conseguirlo y luego pagarlo. Entonces, digamos que ese aspecto de la piratería en el tercer mundo, donde la distribución es nefasta y donde la calidad de vida es un asco, y usted no gana los salarios que ganan en otro lado, en el que ganan en el primer mundo, usted no tiene tanta plata para lujos. Entonces, evidentemente, eso ayudó mucho a que la cultura gamer se esparciera y floreciera en el tercer mundo como es acá, en toda América Latina y en África y en algunos países de Asia, ayudó mucho porque eso permite que la persona del común, no el millonario, solamente tenga acceso a los videojuegos. Entonces, por esa parte, yo creo que la piratería ayudó muchísimo, muchísimo. Yo creo que muchos de los que están hoy acá en el mundo de los videojuegos es porque entraron ya sea en el Nintendo, ya entraron en el Super Nintendo, perdón, en el Play o en el Play 1 o en el Play 2, entraron con esa facilidad de que listo, era rogarle al papá y a la mamá y chillarles para que se bajaran de lo que costaba el ojo de la cara que costaba la consola, pero ya después usted se mantenía a punta de juegitos usted con la plata de recreo de alguna forma. Pues eso me parece que ayudó muchísimo a que esto se llenara. No sé ustedes qué piensan desde ese punto de vista, tengo otro más, pero desde ese punto de vista de la accesibilidad que permite la piratería dentro de los videojuegos. No sé ustedes qué piensan. No, yo creo que ahí tiene absolutamente toda la razón. De paso lo viví yo en carne propia, es decir, para que mi papá me ayudara a comprar el Play, necesariamente ese fue el gancho. Mire que es que ya no voy a pagar 50 mil, 60 mil por un KC de Super Nintendo y no voy a pagar 8 mil, 9 mil por un CD. Entonces, indudablemente no podemos negar que la piratería, digamos, bueno, en mi caso y de muchísimos amigos que conozco gamers, fue la puerta de entrada para poder meterse lleno en este mundo. Claro, y usted, a veces, ¿le pasó algo parecido? Parce, yo, pues de anécdota, yo, pues hace cuánto vendí el Play 2? Hace más o menos que unos 7 meses. Y cuando yo la vendí, yo abrí mi cajón donde tenía los juegos, porque pues yo dije, bueno, me voy a comprar el Play 3 para que me quedo con juegos de Play 2. Entonces, yo llegué y abrí mi cajón y empecé a contarlos. Y cuando los terminé de contar, conté como 82 juegos y yo, mierda, pero ¿por qué tengo tantos juegos? Y yo miraba y yo decía, oiga, yo hacía tiempo no había visto este juego. Entonces, ¿qué considero que pasa? Pues de la misma forma, como ustedes lo decían, uno conoce muchos juegos, ¿sí? Ahora, la otra cuestión es que, pues, por la misma facilidad y como dice mi mamá, claro, lo que no le cuesta, pues hagámoslo fiesta. Entonces, pues yo jugaba, me pasaba el juego y allá, arrumado. Si no, lo cogía de frisbee o lo regalaba o cualquier vaina. Mientras que, por ejemplo, ahorita un juego de PS3 ni loco, lo cojo de frisbee ni loco. Y no es porque sea de pronto ya mayor, sino porque, pues, o sea, me costó, fue puta, salió de mi bolsillo, no me lo regalaron, nadie me dio plata para él. Entonces, me dolería botar, no sé, de 50 mil a 80 mil pesos a la basura un disco. Entonces, pues, por eso también se genera como, como esa, esa nueva entrada de mercado que es, ya no como los jueguitos de play, que eran de a 2 mil pesos. Y uno decía, ah, bueno, ya me lo pasé, ya aquí fue puta, es como lo de frisbee. No, en cambio con estos, pues, pues, puta, no tengo la plata para, para comprarme otro juego, pero entonces, venga, yo ya me pasé este, cambiémoslo o vendámoslo por un poquito de plata y con eso se me hace más barato conseguir otro. Pues eso es lo que yo también veo por ese lado. Igual ahí yo veo que influye otra cosa también importante y es, digamos, la calidad de los discos. A mí me parece, digamos, ahorita puede sonar una bobada. A mí me gusta tener mis Blu-ray, me parece muy bacano esos discos, o sea, la calidad, se ve que son buenos, gruesitos. ¿A qué voy? Yo tenía un poco de juegos de, de Xbox 360, hermano, y que esas cajas me rompieron cualquier cantidad de juegos originales. Incluso me acuerdo que el Grand Theft Auto 4 lo tenía con el mapa y toda la cuestión y apenas lo fui a sacar, yo no sé, metí mal el dedo. Bueno, yo no sé, soy muy bestia. Y hermano, y me rajé medio disco ahí recién comprado y esa ira que me dio y dije, no, les vuelvo a comprar un perro huevo a estos desgraciados. Y hermano, y digamos en, en el, en el, en los jueguitos de play, hermano, es perfecto. O sea, yo tengo todos mis, mis Blu-ray impolutos, las cajetillas, todo está bien. Y esos juegos originales que tengo del 360 están vueltos, mierda. Sí, yo, yo también. Imagínense, pues ahí, rapidito, una anécdota pequeñita. Qué día llegué y, o sea, me mandó un amigo por el, por ahí, por la PSN, me dijo, marica, conecta si jugamos Call of Duty. Y yo de la fan, yo, uy, sí, voy a jugar. Abrí la caja muy rápido, o sea, y voy a sacar el disco y se me cayó. Ah, huev, puta, casi me ha, me provocaba, mejor dicho, quitarme una hueva. Yo no, no sea, marica. Y preciso que yo, o sea, con la cara de la información contra el piso. Y yo, mierda, tuve que hacer rayado y lo levanté y como si nada, yo, ay, qué chimba, menos mal. O soy muy de buenas o son muy resistentes los, los. No, no, eh, lo que pasa es que Blu-ray es una, es un material más resistente. Entonces, por ejemplo, los Blu-ray, no sé, no sé si ustedes se acuerdan y sufrieron esto con los DVDs de PlayStation 1 y con los DVDs de PlayStation 2 y los DVDs de 360. Que esos cinco puntas, si usted juegue o no juegue, o sea, así sea, se rayan, se rayan los cinco puntas, o sea, si usted va a estar en la caja, en la caja, perdón, ellos se rayan solo los cinco puntas. Hay un duende que mientras uno duerme se levanta y se lleva a los DVDs. Pero, pero qué, pero con el Blu-ray, no, el Blu-ray, no sé si usted coge un cuchillo caliente y le pasa el cuchillazo ahí y por eso no se rayan, eso es lo bueno. Entonces es un mejor material dentro de esa dirección de que se sienta. Pero bueno, digamos que esa parte también, digamos que es otra cosa que es que precisamente porque uno no le costaba un trato, entonces uno luego los compraba y muchas veces los dejaba a la mitad ni los pasaba, o nunca inclusive los metía al Play. Eso sí ya es otra cosa del tema del precio, pero digamos que eso ya es cuestión de cuidar. Volviendo al tema de la piratería, la cosa es la accesibilidad. Si ustedes revisan, por ejemplo, gracias a Steam, o sea, una vez yo leía a Gabe hablando de que lo principal de Steam que atacaba era la accesibilidad. O sea, el hecho de que usted pueda tener los juegos en un solo lugar, los pueda tener alcance de su mano y los pueda tener medianamente rápido. O sea, ahorrarle a la persona la ida hasta la tienda y ahorrarle la parte física y ahorrarle que se le pueda perder, etcétera. O sea, la accesibilidad, o sea, el hecho de que usted pueda conseguir la cosa. Porque muchas veces usted quiere algo, pero el problema es que no lo puede conseguir. Por ejemplo, yo toda la hipoputa vida me moría desde que vi las películas estas asiáticas de mafia, de jacuzas y triadas y de esa mierda. Yo siempre quise las hipoputas gafas estas, las que son de Marco Redondo. O sea, que tienen esos ahí. Siempre, marica, me moría por esas hipoputas. O sea, yo nunca le madrugo un domingo, una vez madrugo un hipoputa domingo porque es el único día que abren el hipoputa mercado de las películas acá en Bogotá. Y entonces me fui hasta allá, marica, y no la pude conseguir. Y yo moría y no me puse esas hipoputas gafas. Y las quería. ¿Y cómo será que hasta me metí al Andino y a Atlantis y si las consigo a 300? Y pues puta, se las pago a 300. Pero es que las quiero. A mí me gustan esas putas gafas de sol y comunes y corrientes. No, yo quiero esas hipoputas redondas. Y no, marica, un cambio yo para conseguirlas. Menos más ya después. La globalización me permitió conseguir las colabas a 10 dólares. Sí, es el precio, huevo. Pero la historia está en que mire cómo usted está. Quiere algo, pero como no lo puede conseguir, entonces esa es la principal barrera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la piratería derrumbó esa principal barrera que era cómo los consigo, dónde los consigo. Ya luego derrumbó la segunda barrera que era la del precio, que es algo que hace parecido este tiempo. Va derrumbando barreras para que a usted le haga menos el feo. O sea, usted se lo piense dos veces antes de piratear. Lo mismo que pasa ahorita con los servicios del online. El online le hace usted pensar dos veces antes de irse de pirata. Porque usted dice, joder, puta, pierdo buena parte del juego porque no puedo jugar con mis amigos y no, no, no. Y es que estaba bien. Y en el Play 3, como decía Besecker, no, pero es que en el Play 3 tengo que pagar por el online. Carajo, ¿será que sí me vuelvo pirata? Que no sé qué. Entonces, la idea de luchar contra la piratería es que usted vuelva el producto más accesible, más asequible. La diferencia de la asequibilidad es que va más racional al precio. Y finalmente, que usted le dé tanto valor al producto que la gente se lo piense dos veces. Ya sea que el juego sea muy bueno, ya sea que por comprarlo como tanto EA en un tiempo que después paró, increíble, pero paró, que era que si usted compraba simplemente por comprar el juego original, usted ya tenía, por comprarlo, si ni siquiera era original, o sea, era de salida. Si usted lo, de salida usted lo compraba, las primeras como 100, 200, 500 juegos venían con algo de DLC gratis. O sea, era buenísimo porque lo incentivaba a usted a comprar el juego de salida y comprar el juego original. Entonces, son vainas que a usted lo ayudan para que usted no sea pirata. Entonces, digamos que eso es por ese lado. Igual, la piratería hace poco en la negociación la noticia y muchas universidades, la de esta noticia en especial era que una universidad de Inglaterra hizo un estudio y dijo que la piratería casi de verdad no sea perder mucha plata, que de verdad eran marginales las pérdidas por culpa de la piratería y que realmente eso tenía el beneficio de que le daba más exposición al producto, ya sea la música, ya sea los juegos, ya sean las películas. Porque, por ejemplo, usted nunca ha escuchado X Banda, pero no se va a bajar de, no sé, de la plata que valga el disco, no se va a bajar de los 5 mil pesos que cuesta la canción sola. Pero usted, de pronto, porque la escuchó en YouTube o se la bajó por algún otro lado y le gustó y luego siguió bajando y le gustó y le gustó, entonces, ¿qué pasa? Usted después dice, hombre, si aguanta comprarme el nuevo disco que saquen o aguanta mucho ir a un concierto. Lo mismo pasa con los juegos. Usted de pronto la primera parte de, qué sé yo, de Game of Thrones se la pirateó. No, perdón, eso es porque eso de la anterior generación es imposible conseguir originales. Digamos acá, la primera parte de Mass Effect, digamos, se la pirateó. Pero ya usted para la segunda parte dijo, no, marica, ese juego es muy bueno, entonces voy a comprar la versión original, suerte. Entonces, esas son cosas que pasan. Igual, si ustedes miran, por ejemplo, la lista de los juegos más pirateados, normalmente son los juegos que más venen. Los Call of Duty, los Gantturi, los Ganttf Auto, etcétera, etcétera. Entonces, tampoco es que haya tampoco la mega pérdida. Igual, si ustedes ven la piratería, se da mucho en el tercer mundo, por lo que ya hablamos, por los precios, por la calidad de vida, etcétera, etcétera. Por las leyes, las leyes acaso mucho más laxas con la piratería. Y este no es un mercado que sea muy determinante. Le escuché a Michael Pachter hace poco en un Pack Attack, le escuché a tipo decir que México y Latinoamérica no eran ni siquiera el 10% de las ventas ni en Microsoft, ni en Sony, ni en una empresa de juegos. Entonces, imagínense la mierdita que somos. Por eso es que acá no meten casi que nada. Pero imagínense la mierda que somos en cuanto a ventas que en realidad la verdad es que lo que se pierde en piratería o lo que se gana en ventas originales tampoco es que sea la gran cosa. Yo pienso una cosa, que de pronto nosotros marcamos es al mercado americano. Es decir, por ejemplo, hay 20 juegos que yo tengo, 19 los he comprado a través de Amazon. O sea, son 19 compras en Estados Unidos y no 19 compras hechas desde Colombia, pienso yo. Ah, sí, sí. Entonces nosotros estamos sumándole y si miramos, por ejemplo, Laneros, o sea, no es que sea la mata de las ventas digitales, pero ahí se mueve mucha consola. O sea, ahí se traen muchísimas consolas. Cada semana veo a alguien o no importando una consola y si a la larga sumamos todo eso, yo creo que sumaríamos de pronto un porcentaje un poquito más importante para Latinoamérica, pienso yo. Ah, no, se lo sumaría no solo por la cantidad, sino por lo inflado de los precios, ¿no? No, mire, mire, mire cómo está la diferencia del precio del PlayStation 3, perdón, el 4. ¿En Brasil? No, no, acá también, o sea, si no es hasta Brasil. Acá también, acá cuesta 1.300.000, entonces esos son como 600, 700 dólares y originalmente cuesta 400 y ya hicimos las cuentas en el foro y evidentemente están agarrando un margen de ganancia gigantesco porque ni por taxes, ni por impuestos, ni por nada más se va tanta esa plata. De hecho, un tipo que las importa, las está en el 850, ¿dónde está la diferencia de plata? Ah, ¿qué? ¿Por qué le voy a poner yo para pagarle a usted la tienda? Eso no es culpa mía, Sony. Si usted quiere que su consola tenga éxito acá, bájese usted y subsidiera como la subsidia en el primer mundo. ¿Pero qué chima? ¿La subsidia en el primer mundo y en el tercero no? ¿Por qué? Porque no importamos nada, entonces ese es el problema. Pero igual, sí es cierto que las ventas de nosotros se van más que todo para Estados Unidos, pero igual lo que pasa es que mientras el estilo de vida y la plata de lujo, la plata que usted tiene en su presupuesto para bienes de lujo como son los videojuegos, no aumente, la verdad es que los videojuegos acá no van a ser el boom ni nada. O sea, va a seguir siendo algo marginal, va a seguir siendo algo de pocos y la vaina es que si usted ve marica el fobie de los videojuegos es carideño, es caro, 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 caro. Es caro de mantener, es bastante caro. Entonces, la piratería digamos que ayuda a esa parte. Igual, vuelvo y lo digo, parece que estuviera diciendo solamente cosas buenas de la piratería, no, es criminal, es injusto con el tipo que duró cinco años trabajando con un juego que yo vengo y me lo paso por la galleta, es totalmente injusto, no tiene perdón de Dios, no tiene excusa, etcétera, como usted lo quiera poner. Pero al César lo que es César y al Dios lo que es Dios. Tiene sus cosas buenas como también tiene sus cosas malas, principalmente que es algo criminal. Pero pues, la idea es que a futuro, como hace Steam, las empresas den mayor valor en el producto para que usted se lo piense dos veces antes de piratear. Entonces, esa es la vaina. Igual, ya después usted crea lazos sentimentales con la empresa y usted ya no se atreve ni siquiera porque ve como si usted mismo estuviera traicionando a su pareja, así lo ve usted. Usted ve que si traiciono a Sony, traiciono a Nintendo, traiciono a Capcom o traiciono a Square Enix, si pirateo esto, entonces no, lo que usted hace es que usted mismo hasta le gasta más plata. Entonces, esa es la idea. Entonces, no sé si ustedes ya tengan algún comentario final sobre esto de la piratería. Sí, yo pienso también otra cosa que ayuda a combatir la piratería, bueno, que se ha visto últimamente es las ediciones coleccionistas de los juegos. Eso no se veía, no me acuerdo que se veía con la misma popularidad que se ve hoy en día. Y es un plus importante, es decir, si uno de pronto ve, si uno le gusta coleccionar figuritas y ve que la edición especial trae algo que realmente le gusta, valga la pena, uno dice, hermano, yo hago el esfuerzo. Me acuerdo mucho, por ejemplo, del caso de Nino Kuni, hermano, que hace mucho tiempo no veía una edición coleccionista así de bacana y ese libro me impresionó todo, la manera, el detalle, el mimo que tenía esa vaina, es impresionante. Y decía, oiga, realmente vale la pena invertir ese dinero, realmente vale la pena traerlo. Entonces, me parece que las ediciones coleccionistas ayudan un poco también a romper esa brechita, es decir, a que la gente no piratee tanto, pienso yo. Claro, ¿por qué? Porque lo que estamos diciendo, le da valor, le genera a usted valor. Usted está comprando algo más que un juego, usted se está quedando con la figurita, porque por ejemplo, yo compré la edición coleccionista del Sol Park, ha escrito por la figurita de Carmen, disfrazado de Ganda, que ese capítulo es una putería, que va caminando y viene a los niños jugando a Harry Potter. Con el palo de la verdad, ¿no es? Sí, la vara de la verdad. La vara de la verdad. No, pero en el capítulo original donde, no sé, están así, es que está jugando al señor de los anillos, que va caminando por la calle y viene a los colegios jugando por Harry Potter y le dice, qué maricas. Muy bueno, entonces, evidentemente por la figurita de Carmen y también porque trae unos boosts, unas vainas que suman a los personajes, contenido descargable. A mí me gusta mucho cuando una edición coleccionista le da a usted cosas que le ayudan dentro del juego, me gusta bastante. Entonces, eso es lo que pasa, genera más valor, entonces usted se lo piensa dos veces y hasta usted dice, hombre, ¿sabe qué? Voy a apoyar la empresa y voy a darles hasta más plata en la edición coleccionista para comprarles el juego. Entonces, sí, la idea es eso, que si la pedatería es mala, pero hay que entender el contexto. Estamos en un tercer mundo y había unos que decían en el tema, entonces si no tiene, pues no lo compre. Evidentemente, eso es lo lógico, pero es que lo lógico normalmente no es lo que se hace. Entonces, si el niño quiere, entonces se atoja porque algún amiguito que tiene más plata, entonces tiene la consola, entonces le va a robar a su papá, entonces se la va a comprar a 360, pues se la compra a pirata, pues para que el peladito pueda jugar. Igual, el peladito no está matando a nadie y se puede decir que es de los crímenes más, con menos víctimas que tiene realmente, porque las investigaciones lo muestran. Lo que más se piratea es lo que más vende y la verdad que las pérdidas son marginales, no son unas millonadas, como se acuerdan, no sé si ustedes se acuerdan cuando salió el DVD, que decían que el cine se iba a acabar y mírelo. Año tras año salió una película nueva que rompe récords en taquillas. Y sí, evidentemente no todos tienen plata ni todas las películas tienen para hacer eso, pero la vaina no es exagerar y tampoco condenar a un niño sin idea que piratea y decirle criminal y lo mando para la cárcel como pasa en el fin del mundo, no, tampoco. O sea, la verdad es que sí es un problema, sí hay que buscarle solución, pero tampoco es el fin del mundo, tampoco es para señalar con su dedo y decir que se vayan a la cárcel todos y pudránse en la cárcel, maldito ladrón de mierda, como hacían en el foro, no. Tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas y es una vaina que tiene solución afortunadamente y el ejemplo es seguir lo que hace Steam, accesibilidad y asequibilidad. Y con todo respeto, hermano, es que me acuerdo ahorita que nombraba y esa opinión la he escuchado mucho. Ay, es que Microsoft tiene mucha plata, es que Sony tiene mucha plata, es que no sé quién si no tiene mucha plata, entonces no le hace media. Pues tan marica, entonces coge y tomase una Coca-Cola y no la pague porque Coca-Cola tiene cualquier cantidad de plata, McDonald's compra una hamburguesa y no la pague, o sea, me parece que de todas las cosas es la más estúpida que puedes decir. Sí, claro, o sea, evidentemente, lo que pasa es que hay que entender también una cosa que es que la piratería siempre va a existir porque mucha gente no es sensata y mucha gente va a seguir pirateando así tenga la plata del mundo. Puede ser un multimillonario y si el tipo tiene los pocos valores y no lo criaron bien, el tipo va a seguir pirateando porque es de esa gente que es tan egocéntrica y tan arrogante que piensan que el mundo se lo debe todo a ellos, entonces ellos pueden aprovecharse del mundo, entonces son la gente que pasa por encima de otros, que agarran su trabajo y lo presentan como de ellos y pasan por encima suyo. Esa gente siempre va a existir, entonces la piratería siempre va a existir por ese lado, pero sí sabemos muchos, como en el caso del ejemplo que yo di de las gafas, que estamos buscando que queremos las cosas y si nos las facilitan y nos las vuelven asequibles y accesibles, entramos al negocio y entramos y nos quedamos bien. O sea, yo evidentemente yo tuve la trascesión original al final de la vida, fue cuando la pirateé y apenas la pirateé y me pasó un juego y le salieron las luces rojas, tampoco porque no hay mucha plata conmigo. El PlayStation 3 sí siempre original, el Super Nintendo lo tuvo original, bueno, Play 1 y Play 2 sí fue imposible, el Gamecube lo tuvo original, entonces ahí he estado en el lado, o sea, evidentemente la excusa no es que porque tiene mucha plata todo el robo, no, 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 pero los estudios se han demostrado que las pérdidas por piratería son marginales, o sea, no son multimillonarias como se llena la jeta diciéndolos de las luces de música, no, lo que pasa es que son marginales, o sea, realmente no es gran plata lo que se ha cambiado, y la vaina es que ahorita con el mundo, con el estilo de vida digital se tiene que acostumbrarse a ese estilo de vida y parte de ese estilo de vida es que permite que lo suyo se expanda por todo lado. Por ejemplo, había un tipo, creo que fue el de Hotline Miami, que el tipo mismo se enteró que el juego de él lo estaban poniendo en torrents en The Pirate Bay. Ah, sí, y él lo subió. Pero la versión estaba bugeada, y el tipo dijo, ¿sabe qué? Yo mismo lo subo y subió la versión original. Entonces cuando le preguntaron, ¿y usted por qué hace eso? ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa? Digo, subió. El tipo dijo, no, porque ¿sabe qué? Si esa gente tiene tantas ganas, ojo, ojo, las ganas, mírenla, si la gente tiene las ganas de jugar mi juego, pues yo se los facilito, juéguenlo, y juéguenlo completo. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahorita que se ha dejado las Miami 2, mucha de esa gente que lo jugó pirata va a decir, oiga, ¿sabe qué? Aguanta, ya sea por el gesto del mal de subirlo entero, o ya sea porque le gustó el juego, va a decir, ¿sabe qué? El segundo aguanta comprarlo entero. Entonces, ¿ve usted cómo genera clientes ahí? Porque es como las pruebas gratis, tan solo que no son gratis. Las pruebas gratis tratan de hacer eso. Oiga, qué rico este queso, lo voy a comprar. Lo mismo, tan solo que acá la gente se roba el juego, entonces, oiga, qué bueno este juego. Para la siguiente, ves que vaya a ser mercado de juegos, pues me compro la versión original. Entonces, es eso. Pero bueno, ahí, eso sería ahí. ¿Dónde sé que tiene algo que añadir? Pues, qué día, así rapidito para pasar al otro tema, qué día. Pues yo tengo un amigo que él era gamer, así, pero pues fue corrompido en el camino. Entonces, qué día estábamos ahí jugando. Pues yo le dije, venga, marica, ayúdame a pasar la campaña de multijugador de Far Cry. Me dijo, no, marica, ¿qué le pasa? O sea, huevón, la gracia de los juegos habrá solo el online. Y yo entonces le dije, ¿qué? No sea, huevón, pues la campaña está para algo también. Como decir, por ejemplo, se imaginan que el fuerte de una saga como Metal Gear dijera, no, el fuerte nuestro no es en la campaña, sino en el multiplayer. Entonces, marica, no se me provocaba cogerle o petearlo, decirle qué le pasa, no sé, marica. Pero entonces me aguanté las ganas y le dije, bueno, listo, todo bien. Me tocó, o sea, cooperativo, pero en línea, con quién sabe, con X personas por ahí. Ok, ok, compadre, entonces, listo. Y ya pasemos al siguiente tema. Básicamente vamos a hablar de los periféricos en su extensión y luego de los periféricos enfocados a los sensores de movimiento que están tan de moda. Entonces, señores, su opinión sobre los sensores de movimiento en general, don Peyerchu. Bueno, a mí me gustan. A mí me parece que le da una añadida al juego. El que quiere lo compra, mientras no sean tan restrictivos, pero el que quiere lo compra, lo disfruta y es feliz, hermano. Yo tengo mis dos guitarras, tengo mi micrófono para el Guitar Hero y lo disfruto. Me gusta. Traigo a mis amigos, compramos un petaco de cerveza y le damos al Guitar Hero Metallica con gusto y listo. Y nos reímos, gritamos. Por ejemplo, los volantes me fascinan. O sea, la gente que realmente le gusta. Me parece una experiencia muy bacana, aunque pues yo digo, pues si le voy a meter 700 mil pesos a un G27, pues más bien se le meto 100 mil de gasolina al carro y ahí tengo una experiencia también muy bacana. Aunque a mí realmente no. Yo decir que también he caído, yo tengo mi volante, no da el mismo nivel. Pues tengo ahí uno normalito, pues porque la experiencia y pues siempre tratar de manejar un Fórmula 1 ha sido un sueño en mi vida. Entonces me lo tengo. Pero sí, digamos, yo los apruebo. Me gustan mucho los periféricos. Me parece que mientras no sean totalmente restrictivos y la ventaja no sea tan tan abismal para la gente. Es decir, claro, el volante, por ejemplo, le da una ayuda muy perraca a la gente que juega en línea. Pero pues es gente que ya es profesional y tiene su círculo de amiguitos y les gusta hacer su tuneo y sus maricaditas. Pero al jugador promedio que juega ahí por raticos y juega ahí con su control normal tampoco es que le va a afectar mucho la cosa. Ok, compadre. Don Besecker, ¿su opinión? Pues a ver, ¿qué les digo, muchachos? También estoy de acuerdo. O sea, me encanta, por ejemplo, jugar, y puede que suene muy gay, pero me encanta jugar Just Dance con mi novia y con una pareja más de amigos también, que es súper bacán. O sea, a unos la pasan muy chingos. Lo que de pronto no me gusta es, por ejemplo, cuando ya los periféricos se vuelven como absurdos. Por ejemplo, que ya vi en, ¿qué? Bueno, en una página de compras en línea, vi que ofrecían la, o sea, una cosa que era como un armatoste para ubicar un MU, para que sirviera como un rifle, y por el solo, o sea, por la sola base esa que eran plásticos, le cobraban a uno casi 90 mil pesos. Entonces yo digo, pero, hueputas, o sea, es un pedazo de plástico y le van a cobrar a unos 90 mil pesos, nos quieren ver la cara de pendejos. Entonces, eso... Eso existe desde hace rato, porque, eso existe desde hace rato, porque si no se acuerden, allá en la época de Super Nintendo había un pedazo de plástico en el que, ¿era el Super Nintendo? No, mentiras, era NES. Era en el Nintendo. Había un pedazo de plástico donde uno colocaba el control y era como el espitable, una vaina así para que uno supuestamente no tuviera el control de la mano y pudiera oprimir más rápido los botones. Era absurdo, o sea, no tenía nada, era el plástico nomás y licenciado por Nintendo, imagínese. Sí, sí, sí. Entonces, sí, eso es lo que yo les recomiendo, pues. O sea, a mí me gusta, me gusta sobre todo el Wiimote y la cámara Wiim, porque me parecen, a mí me gusta, pues, con todo respeto del... del... del Kinect, porque, pues, el Kinect sí lo detectó uno sin estar mariqueando, sin tener nada en las manos ni nada, pero, pues, el Wiimote a mí ha sido como el que más respuesta o como el más acertado, mientras que el... digo, perdón, el... el del Wiimote, mientras que el... el Mook, me parece que es como el más maluquito de los tres, y cosa que odio más es ver las bolitas esas de colores que cada rato se cambian y me fastidia, me molesta, pero, o sea, la jugabilidad es chévere, pero, pues, pendejaditas que de pronto no me cuadran. Ok, perfecto, compadre. Yo en lo mío, yo estoy de acuerdo con los periféricos solo y únicamente y exclusivamente cuando de verdad mejoran la experiencia. Por ejemplo, en PlayStation 2 yo me acuerdo que yo no podía jugar el Guitar Hero con el control, y los botones eran los R's, los de arriba, R1, R de esos, y creo que bola o X, que era el naranja. Se podía jugar, se dejaba jugar, pero, pues, no era la... no era, pues, lo mejor. Pero ya cuando usted tenía la guitarra, ya mejoraba demasiado. Entonces, ahí, por ejemplo, cumplía su objetivo. O sea, yo, por ejemplo, adoro mi batería de Rockman y adoro mis guitarras de Rockman y adoro el Rockman en general. Me parece una locura y esa vaina, y, pues, batería enseña a tocar batería. Tengo el piano original, es el keyboard, y también usted puede aprender a tocar el keyboard y todo el cuento porque trae todas las teclas completas del keyboard. Entonces, me parece que ahí se ayuda y todo el cuento, pero también, como decía, como decían ustedes dos, hay veces que los periféricos se les va la mano y son como una forma de sacarle uno plata, que, por ejemplo, son las mismas maricadas de plásticos que vendían para el control del Wii. Ah, la raqueta, palo de golf, caña de pescar. Ajá, eso me parece que es ya una forma miserable de sacarle a usted plata o, por ejemplo, periféricos que los venden y dicen que hace una cosa, pero la verdad no sirven. Por ejemplo, el Power Glow en Nintendo, ya que usted se fue hasta por allá. No sé si alguien tuvo el Power el Power Glow, pero el Power Glow no servía para una mierda, que era el guante ese que supuestamente era, era con la tecnología de Wii esa época, básicamente, que era por todo el movimiento y todo el cuento, no servía, evidentemente, para esa época. Por ejemplo, en Super Nintendo, me acuerdo que me prestó un amigo, que el mal lo mandó a través de Estados Unidos, un chaleco, que usted se ponía el chaleco y el chaleco vibraba cuando pasaban cosas en el juego. Era para jugar en Mortal Kombat y eso, pero era la vaina más bella del mundo porque, o sea, era el idiotece. Y así podría seguir con muchos periféricos estúpidos que no sirven para una mierda. Entonces, ese tipo de periféricos no me gusta. A mí tampoco me gusta cuando el periférico se sabe que sirve para muy pocas cosas y lo quieren volver una generalidad. El control de Wii, por ejemplo, el Kinect, el PlayStation Move. Claro que Sony nunca y te puedo hacerlo para todo, pero Nintendo y Microsoft sí, ya Microsoft con el nuevo Kinect y Nintendo, no solo ahorita con los controles por movimiento, sino ahora con el tablet tomando este de mierda, quieren volver esa vaina la regla. Y la verdad es que eso no sirve para todo. Es que ese es el problema que no sirve para todos. O sea, porque quieren volver algo que es una excepción, la regla. Es lo que a mí no me cabe en la cabeza. O sea, los controles por movimiento nunca van a servir para juegos de pelea, por ejemplo. El Oculus Rift, por ejemplo, me parece una putería y me parece el futuro, pero solamente para los juegos son primera persona. Que me lo quiera tratar de vender como que esa vaina sirve para un juego de tercera persona o juego de plataformas y eso. No, evidentemente podría sustituir el televisor de toda la vida. Sería lo máximo. Pero el chiste de la experiencia del Oculus Rift es en las primeras personas. Entonces no me vengan a vender esa vaina como el futuro de toda la industria. No, el futuro de los juegos son primera persona y sobre todo los juegos de terror y los juegos de disparo. Pero se imagina uno jugando ahí con el Oculus Rift, por ejemplo, un juego de terror. Yo creo que más de uno le toquería comprarlo dos veces. Se tiraría el cable, marica. No, ya hay varios. Ya hay varios juegos de terror, varios betas de juegos de terror y esa mierda mete mucho miedo porque... Es muy inmersivo. Demasiado, demasiado. Pero ojo, ¿por qué? Porque es primera persona. Lo meten en papel a uno. Eso es lo que voy. O sea, cuando usted me vuelve... Cuando usted va y usted vuelve a esa mierda, la excepción la vuelve regla, pues se vuelve un mierdero, marica, porque el Kinect no sirve para todo. Y si usted ve todos los psicoputa juegos de Xbox 360 dicen, mejor con Kinect. Dije, a la puta mierda, a la puta idiota. Eso a los faimos, a los babosos, a la plebeza, a la casualoide que no tienen puta idea de nada de la vida. Del videojuego, de videojuegos. Ojo, no quiero decir que sea gente bruta si no saben nada de videojuegos. Pues claro, esos creen, ay sí, todo mejora con Kinect. No, eso es pura mierda. El Kinect es peor a todo. No. Entonces, para muchos juegos, o sea, para muy poquitos sirve. Sirve para el Dance Central, me dicen que es una putería. Sobre todo porque ese juego es de armonía que se lo mismo que hicieron con Kinect. Tengo que decir que es un maldito, tú los pasas de juegos. Entonces, dice que el Dance Central es buenísimo. Si acaso el Just Dance también, no me imaginas así. Pero no más, bueno, usted mire a ver juegazos así de Kinect, no va a encontrar ningún lado. Ni uno solo, ni uno solo que valga la pena. No, el Dance Central está calificado como más de 85 o 80 en Metacritic. Eso significa que no es tan payla. Tomando alguna medida rápida ahí por decir cualquier cosa, evidentemente habrá gente que no le gusta. O habrá gente que no le sirva. Por ejemplo, yo hace poquito leí que el Kinect no reconoce muy bien a la gente de color negro. ¡Racista! ¡Racista! O sea, de racista a veces pide gente millonaria porque pide un absurdo de espacio para poder utilizarlo. El uno, por lo menos, el Kinect uno. Entonces, a mucha gente no le sirve. Entonces, por ejemplo, habrá gente que le habrá pasado mal con Kinect hasta en juegos decentes con el Dance Central. Pero a eso lo quedamos. Por ejemplo, haría juegos de Nintendo, por ejemplo, en Super Mario Galaxy, en Nintendo Wii. Es un juegazo, pero la parte de control por movimiento es metida porque, ajá, porque usted no hace mayor cosa con esa mierda. Agarrar estrellitas y ya no más. Usted le podría quitar el control por movimiento a Super Mario Galaxy y quedaría siguiendo el mismo juegazo o hasta mejor juego. Entonces, ese es el problema que yo le veo. Cuando se quiere devolver la regla, la quiere devolver la excepción. Claro, pero a mí me parece que de pronto en Wii funciona muchísimo mejor que en las otras consolas. Es decir, o sea, en Wii a la larga venía desde el principio y todo el mundo lo fue metiendo y todos los juegos lo tienen. O sea, me parece que si uno ya sabe que va a comprar un Wii, pues sé que voy a lidiar con el control de movimiento. Sé que el Mario Carlos va a tener. Sé que el Zelda, sé que el Mario. Diferente al accesorio como tal que sí hizo Microsoft y Sony, que respectivamente el Kine y el Move, que a meterlo ahí a tratar de coger su tajada del pastel. Y no, hermano, eso no funciona. Eso está mal. A mí eso me saca la piedra y parece como un huevona diferente, un monigote. Y más aún, tener que comprar un accesorio para que funcione un accesorio, como es el caso de Kine, que tiene que comprar uno, no sé, es como un mierda ahí de lente o algo así, o como un que se le pone para que reduzca el espacio y que pueda jugar en un espacio cerrado. Es que idiote es, hermano, la verdad que es que me ha caído la piedra eso. Sí, pero no hay que ser al futuro de los videojuegos, serán algunos iluminados. Entonces, eh, oye, sí, oye, qué no ocurre cuando les gustó la Kine creía que estaba en un funcionario así. Ay, Dios mío, pobrecito. Muchacho, una pregunta. Ya que estamos hablando de periféricos, ¿alguno ha probado lo que es Rocksmith? ¿Rocksmith? Sí. No lo he probado, pero, pero, dice que es una putería esa mierda, dice que es para quien quiera aprender a tocar guitarra, que en mi caso no es porque, ahí me gustó más la batería y me gustaría algún día aprender a tocar batería en la guitarra, pero para quien quiera tocar guitarra, sí, porque dice que lo venden, venden el juego solo evidentemente, pero también lo venden con una guitarra, no que venden con una Fender. Sí. Y, ajá, y usted toca, aprende a tocar la guitarra como tal, entonces yo he escuchado y he leído en todo lado, que la poquita gente que compró el uno, porque no se vendió mucho, a pesar de eso van a sacar la segunda parte, eh, dice que es buenísimo para aprender a tocar guitarra, o sea, o sea, solamente, esto no es como Rock Band o Guitar Hero, o sea, simplemente ese error, no es para amar gallo de esto, no, eso sí es que le exige tiempo, práctica y todo, o sea, es como tener clases de guitarra y todo el cuento. Eso es lo que he escuchado yo. Pues yo iba a comprar el Rocksmith 1, pero al fin me quedé con las ganas porque, no sé, he estado indeciso y por ahí me compré, pues, como les decía, el juego de Metal Gear Solid y estoy pensando si comprarme el grande Fauto 5 o ese, pero pues yo tengo la guitarra, sí, pero me hace, solo ha faltado el cable y el juego, no más. Pero el juego, la versión estándar viene con el cable, hasta no te he entendido, y lo que usted requiere no más es la guitarra electroacústica y ya ahí lo conecta y hágale. Si le va a meter tiempo, hágale. Ah, bueno, bueno, en el caso sí. ¿Cómo, cómo? Si le va a meter tiempo, hágale. Si no, no. Eso es otro. Sí, si le va a meter tiempo, sí. Entonces, y otra cosa de lo que yo decía ahorita cuando hacen la, volviendo al tema, cuando hacen de la excepción la regla, es que usted le obliga a los desarrolladores a pensar en cómo utilizar ese supuesto nuevo periférico que la verdad debería ser una marica opcional y ellos pierden tiempo en mejorar el juego de Inersos y tratar de meter funciones estúpidas que de verdad no agregan, que ni quitan ni ponen la verdad. O sea, yo, imagínese un pobre tipo que no hace un juego de Wii y me tocó utilizar el control de por movimientos. Entonces, no, o sea, porque para todo, no para todo lo que iba a utilizar. O sea, no todos los juegos les sirven el control de por movimientos. O sea, ¿qué hacía usted en un juego de pelea con un control de por movimientos? ¡Mierda! ¿O jugaron Infamous con el Control Move? No, yo no. Yo ni siquiera lo tengo. Es que, por ejemplo, es de los tipos de juegos que ha hablado usted, que, o sea, marica, son juegos que requieren, digamos, cierta habilidad en los controles. Ahora, ¿cómo hace uno para utilizar un hijueputa control? Que lo está, no sé, yo no me imagino cómo se juega esa mierda con ese control. No, no, no me entra. Ni tampoco, por ejemplo, yo tengo ahí el Infamous Wanted y ahí le dicen a uno, este juego es compatible con no sé qué, para tener cuidado, no usarlo en espacios cerrados. Pero bueno, y ahí como, puta, o sea, uno coge el palito del Move y empieza a hacer vuelticas, o qué, simulando que es el volante, no sé. Entonces, son cosas que uno a veces dice, bueno, pues, o sea, bacano que le dan una nueva oportunidad, pero no es como necesario. Sí, pues es opcional y lo vuelven obligatorio. Ahora sí pasemos a más que todo centrarnos a lo que está de moda ahorita, que son los pinches controles por movimiento. O sea, ¿qué le parece, Peyo Team? No, yo definitivamente los odio. A excepción de que vengan de fábrica y, pues, digamos ya, si es un estándar en Xbox One, pues, se analizará en su momento y se mirará si tomó el riesgo, si es obligatorio para todos los juegos, como en su momento analicé y disfruté del Wicom. Pero así que sea algo que saquen la mitad de generación y traten de meternos, no, hermano, yo definitivamente paso de esas mugreras. Bien, más o menos, pues, yo también por ahí, don Besecker. Pues, yo la verdad, no me hago mucho la idea, ¿no? Tocará esperar a ver qué tan productivo sale, porque, por ejemplo, nosotros tenemos la función zig-zag exist en el control de PS3, pero alguno la usa. O sea, yo les pregunto. Solamente los primeros juegos trataron de usarla para justificar su existencia. Por ejemplo, recuerdo que en Metal Gear Solid 4 uno movía un robot chiquitico, lo movía con el T-Saxi, pero luego lo dejaron incluso mover con el control normal. Entonces, es lo que hablábamos ahorita. Se inventan maricadas con tal de justificar la existencia de eso, de que se haya vuelto regla. Para moverlo con los senos de una vieja en Ninja Gaiden, ¿no? Para mover el dragón en lael, también me acuerdo que al principio, y luego sacaron un parche para que permitiera jugar normal, porque ese juego era infugable con esa... En Gran Gear Solid 4 también le permitió a uno mover el carro, dependiendo de hacia dónde, o sea, moviera el control, pero era inmamable, o sea, era fastidioso. Sí, es que ese es el problema. Casi ninguna de esas vainas mejora el control por el control... Mejora el hacer la misma función por el control de toda la vida, con los botoncitos, ninguna. Ninguna es más rápida, ni ninguna es más acertada, ni ninguna es más... O sea, le garantiza un mayor éxito. Por ejemplo, lanzar las granadas en Charter 1 con el Cisaxis es una mierda. En cambio, marica, que uno prima el botón R2 y salga la trayectoria de la granada así como en el Charter 2 o en el 3, y uno cuadra con el stick y la bota, y perfecto, tira uno la granada donde quería. No con esa marica... Además que hay que correr el peligro de que salga el control a volar, ¿no? También, cuando estrené el Wii, un amigo jugando bolos, ¡ay, no me da pereza ponerme la tirita esa del control! Yo le iba a puta control y pin, marica, contra la pared, voló un pedacito del plástico, pero quedó sirviendo. Por esos putos... Y ahí en YouTube se ve el resto de gente jodiéndose y pegándose con los controles de Wii y con los controles de Kine. Uy, a una niña le meten un codazo, yo creo que a esa peladita le partieron a alguien esa cara. Pobre peladita, ¿qué codazo? Tan cué puta le mete el pata, yo no sé. ¡Uy, marica, horrible! Hay uno que es en un noticiero así por la mañana que están mostrando la raqueta de esa chimba del Wii y el man va a sacar y con toda la gara y se le sale el control y ¡pam! en vivo se tira el televisor. ¡Eres buenísimo! Eso está peligroso, eso está mierda. Entonces, ¿qué decía? Sí, pues eso. Entonces, a mí me parece que son ciertos puntos específicos donde digamos que son útiles, porque no para todo pueden tener utilidades como yo decir esto, que, pues puta, ¿para qué quiero yo un teclado físico en mi celular? Si a mí me gustan los tácticos, ¿no? No, a veces es hasta mejor el teclado físico, o sea, no se puede reemplazar la facilidad uno de tener unas teclas ahí en un teléfono que tocaré jota aquí, y fue puta, porque... Así también como anécdota rapidita, un día yo por escribirle a una amiga de mi teléfono le iba a escribir, mamacita, el triple y fue puta, porque no es más sin un triple y fue puta, corrector de mi teléfono le escribió, fue mamadora. Entonces yo resulté, fue diciendo, ¿qué le haces yo, mamadora? ¿Qué le haces yo, mamadora? ¿Qué le haces así? Yo no, 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 padre, yo nunca me haces yo tan mal en la vida que una pelana, pena mirada la cara. Pero venga, 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 su corrector es un duro, weón. Su corrector es muy duro porque... Su corrector es muy duro, mamica, porque esa palabra mamadora es como muy... La debió haber usado con anterioridad en algún otro contexto. La debió haber usado con anterioridad y luego quedó guardada y luego se la puso ahí, y puteando el corrector, No, pero sí, suele pasar, suele pasar A veces le pasan a uno Le chascos por los supuestos Avances tecnológicos Entonces sí Entonces, pues En mi caso yo sí lo veo como Una basura Una basura y una total pérdida de tiempo y de avance Si ustedes miran Lo que siempre he dicho yo Lo que siempre repito yo que hice una vaina ya parece que me lo supí Parece que fue una vaina ya de memoria Nombrenme gotis O sea, Game of the Year, Juegos del Año Nominados, no ganadores, siquiera nominados Que tengan Que pasen toda su jugabilidad En controles por movimientos No cuenta ni el Zelda Skyward Sword Porque el Zelda Skyward Sword le quita los controles por movimientos Y queda sirviendo perfectamente Ni tampoco sirve ninguno de los Mario Galaxy Porque esos casi que no utilizaban el control por movimientos Entonces que queda Absolutamente nada, los videojuegos no avanzaron Gracias a los controles por movimientos No se hicieron mejores juegos gracias a eso Solamente hubo juegos diferentes Así como el Zelda Central Alguna cosa rara así Que funcionará Que habrá funcionado en otros juegos que no conoceré Pero realmente no se avanzó Los videojuegos avanzaron pues gracias a otras cosas A mejores historias, mejores jugabilidades Mejores cosas, mejores mundos Pero no avanzaron ni un centímetro Hacia adelante Gracias a los controles por movimientos Los controles por movimientos son como Todo el mundo esperando que hagan carros voladores Y sale alguien que dice ¡Ay! Y no ven los carros ¿Sí? ¿Qué hizo? No, un carro con tres ruedas Ok, bueno, listo Sí, sí es una innovación Pero la verdad Eso no es una innovación Que evoluciona Eso es una innovación que Inútil Lo mismo pasa con los controles por movimientos Lo único que sirvieron fue Carnada de casuales Para llenar esta mierda de casuales Que ya cogieron Utilizaron a Nintendo lo que quisieron Y ya se largaron para Para los smartphones y las tablets Lo dejaron mamando Entonces ¿Qué nos dejaron los controles por movimientos? ¡Nada! Nos dejaron una Xbox One más cara Por culpa del puto Kinect Porque si no tuviera Kinect Sería más barata Y espero que de pronto No me van a sacrificar Ayanlaneros por decir lo siguiente Pero yo digo que Los controles de movimiento Deberían dejárselos Para los mierdijuegos Y los juegos casuales Los que uno casi no juega Por afición a la consola Sino por ejemplo Que hace En grupito con los amigos Así como Para salir Y jugar un ratito Y ya Yo digo que Sí Party game Ajá Los juegos de fiesta Hasta podría ser No Y por ejemplo Funcionan Tengo entendido Que en el Metroid Prime 3 Funciona muy bien El apuntar con movimientos O sea Por eso le digo yo Es que sirve Pero No mejora el juego como tal No mejora Brutalmente La experiencia de juego Que Uy marica Que cambio tan hijueputa Jugar Apuntando Que jugar con el control No nada Porque sigue siendo Igual más Sigue siendo más específico El mouse y el teclado Sigue siendo mucho mejor Y Lo que realmente hace Es encarecer La consola Por el tiempo Por el gasto En investigación y desarrollo Que usted le metió A esa vaina Y por ejemplo Miren Toda la plata En investigación y desarrollo Que le metió Microsoft en el Kinect 1 Y en el Kinect 2 Y miren ahorita Que el Kinect 2 Viene obligatorio En la Xbox One Y es más cara Por culpa de eso Y es de verdad necesario Para cambiar Para cambiar O sea Es más No es más fácil Oprimir un botón Para cambiar De televisor Para cambiar La señal de televisor Que gritarle al Kinect Y gritarle en otro idioma Porque quién sabe Cuando le van a meter El idioma de español O sea Para mí Para mí Eso es una basura En la que hemos perdido Demasiado tiempo O sea Ese tiempo Y ese esfuerzo Que tuvo que hacer Todo el que hacía Un juego en la Wii Pues puta Como utilizo El control por movimientos Toda esa plata Que se tuvo Que se gastó Un control por movimientos Para mí La hubiera invertido En cualquier otra cosa Y hubiera sido mucho mejor Para mí Todo este boom De los baños por movimientos Es como decir La época negra El oscurantismo Del ser humano Que no avanzamos Una puta mierda Durante el oscurantismo Hasta que Por fin salimos Al renacimiento Para mí Es exactamente lo mismo El oscurantismo De los videojuegos Son los control por movimientos No hay avance Por ningún lado No hemos visto El juego del año Que nos duele la cabeza A todos Gracias a los controles Por movimientos Y no hemos llegado Casi que a ningún lado ¿Cómo será? Que ya Nintendo medio lo soltó Medio lo botó Y se fue al table tomando Y ahorita El que está apostando Totalmente fuerte Por esa vaina Es Kinect Pero de todos los juegos Ha demostrado Hasta el día de hoy De Xbox One Díganme ¿Cuál utiliza fuertemente Los controles por movimientos? Ninguno Entonces ¿En qué quedó eso? Ah no En manejarlo Para cambiar canales de televisión ¿Qué putería? ¿Qué putería Pagar 100 dólares de más En una consola De videojuegos Para grabar O sea ¿Qué vaina tan loca? No marica Que para también Dice que para prender la consola Que llegue uno Y dice Xbox One Y ya Pero no Marica cuidado Primero un botón Le quita tanta vaina Y ojalá alguien le diga Mientras usted está jugando Xbox One Y la paga y la paga Y la paga y la puta Las mamás Van a poner súper felices Claro marica Entonces O sea Yo sé que estoy siendo Muy exagerado Y ya se han dado Ustedes se habrán dado cuenta Que yo soy un hombre de extremos Desafortunadamente Sé que no es algo bueno Pero para mí Sí soy extremista Y para mí es Una total pérdida de tiempo Una basura completa Todo Todo lo que ha sido Porque el mundo De los videojuegos Podría seguir adelante Sin Dance Central Podría seguir adelante Sin Just Dance Podría seguir adelante Sin Sin nada O sea Si usted le quita Casi que a todos los juegos De Wii Le quita con todo momento Siguen siendo Igual de juegazos Y son hasta mejores juegos Entonces para mí Por el lado de Wii Esa vaina Por el lado de Kinect No hay nada que salvar Excepto el Dance Central Pero el mundo puede seguir Sin Dance Central Entonces nada O sea Ni Red Dead Redemption Ni Portal Ni Mass Effect Ni Skyrim Ni Demon's Souls Ni Super Mario Galaxy Ni Zelda Skyward Sword Ni ¿Qué otro? Ni Grand Theft Auto V Ni Bioshock Infinite Ni Ni Tera Sofos Nombre todos los juegos Del año que usted quiera Y ninguno Se beneficia De juegos De controles por movimiento Entonces Eso es lo que yo Lo que yo pienso Con muy personal Y de forma muy radical Que son la total basura Y partida de tiempo Y ojalá Esa vaina se le hubiera Envertido a otra cosa Que fuera Realmente más innovación O mejores gráficos Yo que sea Alguna maricadita mejor Pero eso no nos llegó A ningún Pereira Es lo que pienso yo No, si ustedes ¿Qué piensan? Don Player Two No sé Yo Yo tengo ahí Dos cositas más Que dejar Esa marica Quienes Nos regaló Dos de Las desilusiones Más grandes Que he visto En mi vida Video juvenil Una Que todavía estoy esperando A ver A Milo Ver La demostración Y el reconocimiento Que hicieron Y que era La La puta mierda En En SD3 Acuérdate Si fue 2010 Peter Peter Molinero El maestro del hype De vender humo Uy Si fue Pocas 100 de humo Y segundo Una de las Basofias más grandes Que he visto En mi vida El Kinetic Star Wars Y ver a Han Solo Ahí bailando Y eso Pues definitivamente Lo 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 Recibe También nos regaló Muchos gifs Para reírnos Y videos Si Agradecérselos No pero Si Gracias Gracias Puta Como van a tirar A Star Wars Si es En serio Yo hasta ahora Me entero Esa mierda Si O sea Yo entiendo Que habrá gente Que si Habrá disfrutado Mucho Con su dance Central Bailando Y quemando Calorías Ahí Y todo el Cuento Y haciendo El pasito Del Y todo el Cuento Yo entiendo Que habrá gente Que Le habrá padecido Surreal Jugar Metroid Prime Apuntando Yo entiendo Que Que se yo Que otro ejemplo Así Yo entiendo Que habrá gente Que Creerá Que Que El Skyward Sword Quedó una putería Con Con las maricadas Por movimiento Pero cuando usted Ve que Al primer control De Wito Que va a comprarle Una maricada Para que funcione Bien Cuando usted Ve que Todo lo que dice Ahorita Xbox De que No, no, no Es que Eso es Kinec 1 Kinec 2 Ya no hace nada De eso Es mucho mejor Y usted dice Oiga Que pedazo de mierda Nos metieron De primero De Kinec 1 Entonces Y esa es la vaina Que muchas de las cosas Que venden ellos Que como las promociones Realmente no sirven Por ejemplo Lo que yo les decía Ahorita Todo el mundo Porque pensaba Que era la segunda Venía de Cristo Cuando mostraron El Kinec Original Y miren lo que Terminó siendo Una vaina Totalmente Poco trascendental Y que Importó muy poco A la gente Pues A los jugadores Tradicionales Entonces Para que vean Entonces Si Eso es Eso es Eso es por mi parte Bueno Listo señores Ahí hemos sabido Hemos sabido Terminar Don Pellertún Muchísimas gracias Mi hermano No hermano Contento como siempre Espero seguir Retomando Las grabaciones Que he estado Alejadito por ahí Por tantos problemas Pero igual No nada Voy a ponerme Juiciosito otra vez Y a ver Que nos inventamos Por favor Aporten los temas Y vayan Que quieran Que hablamos Y quieren que Retomemos Alguna cosa En específico Con gusto Muchachos Se les atiende Si señor Y me alegra Que ya esté Mucho mejor Don Perseker Muchas gracias No no hermano A ustedes Y queda faltando Pues También Reparecer Más seguidito No perderme tanto Y pues Ojalá la próxima vez Que pueda estar por acá Tenga una putica al lado Traigo unas putas Hagamos nuestro propio podcast Y juegón de hacer Bueno Vendor Especial tipo De las historias Ya que esa de mamadora Nos dejó Nos mató Nos mató Pero bueno Muchísimas gracias Y listo señores Gracias por Por haber estado acá Bueno Y nada Muchas gracias Y a todos los que nos hayan escuchado Muchas gracias You idiot IDIOT ¡Gracias!